No debe ser divertido ser echado de una banda, y mucho menos luego de que ésta encuentre la fama y la fortuna. Es una de las pesadillas más grandes de cada músico, pero desafortunadamente sucede. Solo pregúntale a estos músicos. Dave Abrucesi fue el baterista de Pearl Jam durante el lanzamiento de Ten, el álbum que fue certificado con 13 discos de platino y Versus, que estableció un breve récord de mayor cantidad de ventas en su semana de lanzamiento. Sin embargo, luego de la grabación del tercer álbum Vitalogy, Abrucesi dejó el grupo. La banda explicó que la separación fue de mutuo acuerdo, y que se había producido porque él deseaba tocar y estudiar música en otro lugar. Pero pronto se hizo evidente que en realidad él fue despedido por la banda. Poco después de su partida, dijo, "...por razones que no entiendo del todo, los otros miembros decidieron que era necesario echarme para buscar una filosofía que, según ellos, es incompatible con la mía." El manager de la banda pronto admitió que las declaraciones de Abrucesi eran en parte ciertas, por no decir que eran totalmente ciertas. Pearl Jam lanzó su tercer álbum poco después, mientras que Abrucesi sugirió que probablemente iría a recoger sus ahorros, meterse a una casa rodante y perderse en América. Arctic Monkeys tuvo un innegable éxito en Inglaterra en el 2006, con el lanzamiento de su álbum debut, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Ese fue el álbum debut de mayor venta en la historia del Reino Unido, logrando vender más de 350 mil copias en la primera semana. La banda salió de gira por los Estados Unidos ese mismo año, pero a finales de ese año, el bajista Andy Nicholson fue echado de la banda. Luego de la gira europea, el músico se había quejado de que estaba demasiado cansado como para volver a salir de gira, y posteriormente no hizo la gira por los Estados Unidos. Luego de que la banda regresó al Reino Unido, lo despidieron oficialmente. A pesar de eso, Nicholson se mantuvo en buenos términos con la banda, e incluso se reunió con ellos en el Festival de Leeds en agosto del 2006. Topper Heaton se unió a The Clash luego de conocer a su guitarrista Mick Jones en el bar del Rainbow Theater en Londres. Luego de una breve audición, fue invitado a unirse a la banda. Durante el tiempo en que Heaton estuvo con The Clash, la banda se hizo famosa en el Reino Unido y finalmente también en los Estados Unidos, con el lanzamiento de London Calling, el cual tal vez es su álbum más famoso. El álbum recibió elogios de la crítica y vendió 2 millones de copias. Pero la carrera de Heaton se vio afectada por su adicción a las drogas. Joe Strummer le dio una última oportunidad de hacer bien las cosas, pero desafortunadamente, la siguiente parada en la gira fue Amsterdam. Heaton cedió ante sus deseos, y luego de consumir cocaína sin querer delante de sus compañeros de banda, fue suspendido del grupo. Poco después, fue despedido para siempre. Heaton luchó contra la adicción, las enfermedades y la falta de hogar por años, antes de finalmente recuperarse y decidir rehabilitar a otros adictos también. En 1965, Pink Floyd comenzó a grabar música por primera vez. Su álbum debut, The Piper at The Gates of Dawn, fue lanzado en el 67 y se convirtió en un éxito en el Reino Unido. Sin embargo, a pesar de todo eso, el fundador y vocalista de la banda, Sid Barrett, comenzó a tener un mal comportamiento. Barrett sufría de graves problemas de salud mental y consumía alucinógenos frecuentemente. Desafinaba su guitarra durante sus shows, se negaba a tocar o incluso perdía la noción de la realidad. En 1967, Dave Gilmour se unió al grupo para reemplazarlo durante sus momentos más difíciles, y unos meses después, Barrett fue echado de la banda. Al principio, la banda ni siquiera le notificó de esto, prefiriendo simplemente no recogerlo para llevarlo a los conciertos. No fue hasta mediados del 68 que lo anunciaron oficialmente. Aunque se formaron a mediados de los años 90, no fue hasta principios del siglo XXI que Queens of the Stone Age encontró su camino. Su álbum debut, Raider R, los acercó hacia el éxito, pero Songs for the Deaf fue el álbum que consolidó la fama del grupo, siendo un éxito crítico y comercial, y ganando el disco de oro en el 2003. Pero menos de un año después, Josh Homie despidió al bajista de la banda, Nick Oliveri. Desde su despido, Oliveri ha mostrado algo de comprensión hacia la decisión, explicando que había sido despedido por beber una botella de vodka antes de un show, y que realmente se asustó cuando Homie se negó a tocar con él. Hasta el día de hoy hay muchos rumores al respecto. Sin embargo, Homie realmente echó a Oliveri de la banda luego de que salió a luz que éste había estado actuando de una manera abusiva con su propia novia. En 1963, David Ruffin, un joven cantante de Mississippi, se unió a The Temptations luego de que el anterior vocalista fue expulsado de la banda. Luego del ingreso de Ruffin, The Temptations alcanzó la fama, consiguiendo éxito tras éxito durante la segunda mitad de los 60. La fama también llegó para Ruffin, pero tuvo sus consecuencias. El músico comenzó a consumir cocaína y se volvió cada vez más egoísta con los demás miembros del grupo. En un momento dado, incluso exigió que cambiaran el nombre de la banda a David Ruffin en The Temptations. Finalmente fue expulsado en el 68. Su carrera en solitario fue una decepción, y unos breves periodos en prisión lo llevaron por un camino aún más oscuro. Ruffin murió en 1991, luego de estar en una casa de drogas en Filadelfia. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias por ver el video!